¡A la gente! ¡Los milagros! ¡Tierro! Voy a ganar un coído a toda la música enero De un maldito que tenemos en mi salón de enero Teniendo solo una alegría para recordarse al gobierno Como a las doce de la noche, el sabio de Cuchina Me voy a su suyo, guerrero, a ver a mi familia Y a mi lado a mandarte que me quería desabar Llegando a suyo, guerrero, se dedica a la cadena Y es para la sufrirola, ya no estimando su vida Pensándole al romandarte, me dio la herida Sus amigones decían Llegando a suyo, guerrero, se dedica al comandarte No sé que le andan a buscar Que a ti le deben traerme No sé que le andan a buscar No sé que le andan a buscar No sé que le andan a buscar Creyendo que era un cobarde, cantando a Demercio López No me dio odio a mi padre Creyendo que era un cobarde, cantando a Demercio López Creyendo que era un cobarde, cantando a Demercio López Creyendo que era un cobarde, cantando a Demercio López Creyendo que era un cobarde, cantando a Demercio López Creyendo que era un cobarde, cantando a Demercio López Así nomás, gordita, gordita